Buenas tardes, señores y señores. Vamos a dar la última conferencia de este ciclo de cuatro, hablando de dos personajes femeninos que tuvieron en su época relativamente mucha importancia y que por distintas razones, como vamos a ver ahora, la han mantenido hasta el siglo XXI. Es Melania la joven y Egeria, por dos razones totalmente diferentes. Melania, tenemos una vida de ella hecha por un sacerdote que la acompañó todos los días de su periódico, por la tierra, escribió la vida, aunque es laudatoria, pero sin embargo da muchísimos datos auténticos de carácter económico, social, religioso, etcétera. Y como no tenemos otro documento tan completo, pues se ha conservado como pieza clave para el conocimiento de las grandes capitales económicos de los grandes senadores del bajo imperio. Hay dos Melanias, una la vieja, que era la abuela de Melania la joven. La vieja, bueno, tenían todo capital en España, las dos, no, miento, no todo capital, tenían mucho capital en España y otro en diferentes provincias del imperio, como vamos a ver ahora. Melania la vieja era de la GES Antonia y que es una de las, más, dijéramos, de más importancia dentro de las familias tradicionales del más alto nivel. Las dos pertenecen a la alta sociedad de los senadores, ¿verdad? Y estaban casados, y tuvieron casadas con senadores que tuvieron una importancia excepcional. Bueno, eran las dos de la clase senatorial. Melania, la joven que es la que nos interesa, para decir que nace en el ochenta y tanto, 82, 83, 85, y muere en el 300, y muere en el 400, no llega al 440. Melania la joven, que es la que nos interesa fundamentalmente porque estamos, pertenecía a la GES Valeria, que es una de las familias más linajudas de Italia, ¿verdad? Se había casado a los 13 años, que era cuando se casaban, con un señor compiniano, que era otro capital, posiblemente eran los dos mayores capitales de Roma en ese momento, que tenía 17 años. Tuvieron dos hijos, pero se les murió muy jóvenes y por consejo de Melania la vieja, entonces Melania la joven determinó, deshacerse de todo, deshacerse de todo su capital, que vamos a ver ahora, que eran los dos mayores capitales del imperio y repartir los nobles de caridad, hacerse a Zeta, irse a Jerusalén, pero pasando por el norte de África por Egipto, etcétera, como vamos a ver ahora y haciendo, ahora veremos en qué el capital y en qué se lo gastó. Piniano, también por consejo de su esposa, cuando se le murieron los dos hijos, se hace también a Zeta y sacudir, dijéramos, deshacer entre los dos, si se puede utilizar esta palabra, el capital en obras de caridad, que vamos a ver ahora. Estos señores tenían el capital en agricultura, las minas estaban, bueno, España habían desaparecido, solo las minas de Estracia se conservaba y algo las de Britania, pero los senadores no tenían capital en minas ni en comercio. Geroncio, que es el cura, este sacerdote que hizo la vida, nos dice que tenía ella fincas en Hispania y por Paladio, autor del año 400 que escribe sobre estos personajes, era en la tarraconense, pero no tenemos ninguna fincas que haya pruebas de que pertenecían a esta familia. Tenían fincas en Aquitania, que era el sur de la Galia, en Sicilia, en Campania, en África, en Britania y en Numidia. Su marido parece ser que debía tener también unos ingresos, como vamos a ver ahora, muy parecidos a los de la E, a los que tenía ella y tenía que tener una cantidad de fincas también horrorosas repartidas por todas las provincias del imperio, ¿verdad? Bueno, cuando quisieron deshacerse del capital, o sea, convertirlo en dinero para hacer obras de caridad, que ya diremos cuáles son, pues resulta que el hermano de Piniano, del esposo, se opuso terminantemente porque había una ley ley del código de Teodosio, una ley vieja, 628, que prohibía que el capital saliera de la familia, es decir, que si usted era senador, tenía que quedar el capital en manos de senadores. ¿Qué es lo que hicieron? Pues se le ocurrió a Melania la joven acudir a la emperatriz Serena, la esposa del emperador Honorio. La visitó y le pidió como favor que interviniera con su hermano, el cual, pues dio la orden de que se autorizara la venta y que no pasara a los hermanos del marido o que no quedara dentro del senado. Es interesante, por ejemplo, ahora, que cuando iban a pedirle un favor a la emperatriz como esta, pues, hacía regalos fabulosos, ¿verdad? O sea, que no iba allí a buenos días y mírame cómo es si me arregla este asunto. La regaló muchas obras de arte, la regaló también joyas, caras, vestidos, tejidos, etcétera, pero no solo a la emperatriz, sino que había que hacérselo al emperador y después también a los educos de la corte y a otros altos cargos administrativos. Vean ustedes cómo funcionaba el tinglao. Bueno, por esto es de mucha importancia la vida esta. No se desprendieron de todos los bienes inmediatamente, porque los bienes que tenían en España, que debían ser bastantes, que eran fincas arrendadas, pues, resulta que con motivo de la invasión de Suevo, Vándalo y Alano del 409, 412 y de los saqueos, no las pudieron vender, pero las vendieron, las pudieron vender, parte de ellas o casi todas, hacia el año 418, en que Valia, el visigodo este, se había colado del Tolosa y había puesto aquí un poco de paz. Bueno, ellos tenían un palacio que estaba en el Aventino, en Roma, que era, pues, estos palacios tenían hasta circos, tenían anfiteatros, tenían termas, es que era, pues, no es como una casa de lujo o un chalet que tenemos nosotros, sino que cogía manzanas enteras. Esto se quemó todo con la invasión o el saqueo del 410 de los godos de Alarico. Y ese fue un matismo de que cogieran todo el dinero y se marcharan primero, bueno, a Sicilia, se deshicieron de los bienes de Sicilia, tenían una finca en Campania, una casa de lujo, cuya descripción tenemos en la vida, y después vendieron parte de Sicilia y se marcharon a África, donde visitaron a San Agustín y le dieron bastante dinero, como vamos a ver, como vamos a ver ahora. Bueno, concretamente, copiando a lo que dice Geroncio, el párrafo de Geroncio, dice que pudieron liquidar sus tierras, por lo que quedaron algunas sin vender, y un fiel al que Dios estimuló el corazón, pudo vender una parte de las fincas que tenía en España, es lo que hemos dicho, después de la invasión de su vándalos y el ano. Obteniendo un poco de oro, lo llevó, esto de oro posiblemente es la moneda de oro, el sólido áureo, lo llevó a los bienaventurados, que en este momento ya se encontraban en Jerusalén, en verdad. Esto es del año 399, en que se fecha el viaje de Melania, la vieja, a Roma, y después de su nieta, que se marcha. El autor de Melania ha conservado datos muy interesantes sobre la renta del patrimonio de Melania y de su esposo. Estas cifras son importantes para conocer los ingresos de los grandes terratenientes del Bajo Imperio, con posesiones en muchas diferentes provincias. Las cifras son de gran valor por proceder de un personaje del círculo de Melania que convivió con ella y que se ha supuesto con buenos argumentos que era Geroncio, citado por Cirilo de Estitópolis, que figura cinco años, en un testimonio de cinco años después, y que dirigió durante 45 años los monasterios fundados por la Santa. Este Geroncio después cayó en desgracia porque era un monofisita y entonces, pues, muerto, mientras vivió Melania, pues se vio de parrayos, pero cuando se quedó solo y se quedó al frente de los monasterios que había hecho Melania en Jerusalén y su marido Piniano, pues resulta que al pobre hombre la cosa le vinieron, le vinieron mal. Los bienes, dice él, los bienes mobiliarios eran tan importantes que no se les podía calcular y más adelante pone en boca de su biografiada esta frase. Un día que habíamos reunido una suma de oro inmensa e innumerable, se supone, como ya he dicho, que esta suma, cuando ella habla de dinero, se trata siempre de monedas en oro, que son el sólido aureo. ¿En qué lo dedicaba Melania y Piniano? También lo cuenta Geroncio. El dinero se lo gastaron los esposos en limosnas, en sostener monasterios y en el culto. También se conservan interesantes en la historia de Melania a este respeto. Hay que tener en cuenta que en el Bajo Imperio no había asistencia pública, no había nada de seguro social, ni nada parecido. El Estado no quería saber nada. Entonces, ahí la iglesia hizo una grandísima labor con viejos, con jóvenes, con gente miserable, con enfermos y con otros muchos, como vamos a ver. Nos cuenta Geroncio, en el capítulo 9, adoptaron esta práctica. Visitaban todos los enfermos sin excepción para socorrerles. Albergaban los extranjeros que andaban de paso y no les dejaban partir hasta que tuvieran muchas provisiones para el viaje. A los necesitados y a los pobres les asistían con generosidad. Visitaban las cárceles y las minas. Esto fue una cosa que el cristianismo desde el primer momento hizo. Libertaban a los detenidos por deudas, que era otro problema gravísimo. Gente que estaba en la cárcel por deudas y no poderlas pagar. Les daban el dinero para que pagaran las deudas, proporcionándoles el dinero necesario. A ejemplo de Hobbes, el bienaventurado, servido del señor, su puerta estaba abierta a todos, a todos pobres. Bueno, esto vean ustedes un dato muy interesante, ¿verdad? ¿Qué capital tenía? Bueno, ahí da otros datos también, Geroncio, de la capital, del dinero que se gastó. Envió al oriente por mar, a Egipto y a la Tebaida, o sea, a Egipto, 10.000 monedas. A Antioquía y a las regiones dependientes, 10.000. A Palestina, 15.000. 10.000 a las iglesias de la isla y a los desterrados de su sede. En las iglesias de Occidente repartió una suma equivalente. Bueno, es interesante que cuando fueron a Jerusalén había un servicio por parte de la iglesia de Jerusalén de socorrer a todos los pobres y necesitados, que era un servicio oficial de la iglesia. Entonces, estas, Piniano y ella, dieron cantidades importantes para que fuera la iglesia misma la que repartiera el dinero que tenía al frente de ella, generalmente, unos predísteros. Bueno, ¿cuáles eran los ingresos? Los ingresos de Melania se suponen, o este los calcula, en 12.000 miriadas. El texto le dice libras de oro, pero claro, libras de oro la gente no se cree, porque es una cantidad auténticamente fabulosa. Y entonces se cree que donde pone libras de oro son 12.000 monedas de oro, lo que tenían ella y otro tanto su esposo de ingreso, que era lo que se gastaban en obras de caridad. Cuando fueron a Cartago, visitaron a San Agustín y al obispo de Cartago, que se llamaba Aurelio, que era muy pobre. Entonces le dieron un consejo. Dice, mira, si nos das dinero, no lo gastamos. Y al cabo de un año o de dos años, estamos ya sin una perra chica. Lo que hace falta es que hagas una fundación. Es decir, que dejes aquí una fundación de manera que nosotros podamos vivir de las ventas de esta fundación. Cosa que me parece mucho más acertada. Y entonces ellos hicieron esto. Vamos, a ver. Otro de... Se gastaban mucho dinero en conventos, vamos, monasterios. Fundaron dos monasterios en Palestina. Uno de noventa jóvenes, esta Melania, y de treinta, Piñano. Piñano murió antes que Melania. Claro, había que mantenerlos y esto era un problema gravísimo, porque las noventa vírgenes debían comer bastante, ¿verdad? Después también fundaron un monasterio para los esclavos que tenían ellas. Ella quiso conceder la libertad a los esclavos cuando salió de Roma, camino de Sicilia y después de África. Pero los esclavos, claro, el esclavo tenía por lo menos una ventaja, que comía, ¿verdad? Y si no lo trataban muy mal, pues bueno, en una época en que ya la diferencia entre colonos y esclavos se estaba borrando mucho, pues entonces, pues entonces se cogieron un cabreo de mil diablos y hicieron una protesta de que ellos no querían ser esclavos, o sea, que no les contenían la libertad, sino que querían seguir como estaban. Entonces llegaron a un acuerdo que un pariente de Melania se obtuviera a los esclavos por un precio irrisorio que pagó a Melania y a Piñano y después los esclavos siguieran siendo esclavos, que era lo que querían porque por lo menos tenían el aguanto asegurado y tenían la casa y no tenían que andar, sabe Dios, viviendo. ¿De qué? Esto es un dato muy interesante que nos habla de la situación de la esclavitud en esta época, ¿verdad? Otra de las cosas que dedicaron bastante, ya hemos, de alguna manera de lo hemos dicho, a la construcción de hospitales, puesto que ya hemos dicho que toda la beneficencia en el Bajo Imperio cayó en manos de la iglesia. Entonces, al lado de los monasterios, al lado de las parroquias, las iglesias, o mejor dicho, de los obispados, había hospitales mantenidos por la iglesia. Esto es lo que hizo, pues sencillamente, esto pasaba en todas las grandes ciudades, los pobres, los enfermos sobre todo, se reunían en los pórticos de las iglesias, allí se concentraban pidiéndole mosna, pero la iglesia, la mayoría de las veces, recogía a los que estaban peor y los metían en estos hospitales que estaban pegando a las iglesias y pegando a los obispados. Nos dice Geroncio que una de las cosas, o mucho dinero, de los dos, Piniano y de su esposa Melania, se gastó en estos hospitales, o sea, en obras de beneficencia. Perdonen ustedes que vaya un poco de pisa, pero estoy, si no, me quedo solo hablando de una. Otra de las cosas que hizo, haciendo un paréntesis, uno de sus tíos, que era muy importante, Antonio Agripino Bolusiano, que es un personaje que en esa época jugaba un papel importantísimo, Constantinopla, conocido mucho, porque se carteó muchísimo, con San Agustín y conservamos las cartas de uno y otro, era pagano y entonces ella se vio la obligación moral de ir a Constantinopla y hacer todo lo posible porque su tío, que estaba ya, era muy viejo y estaba ya casi en vísperas de morir o con peligro de que muriera y logró convertirle. Vean ustedes un dato interesante que ella, cuando va aquí, a Constantinopla, utiliza el desplazamiento oficial, lo cual nos dice que pertenecía a una familia muy alta y que lo podía utilizar con facilidad. Bueno, también, visitó también Egipto y ahí hizo también muchísimos donativos a los monasterios de la Tebaida. Todo el Nilo estaba lleno de, sabemos que hay algunos monasterios con casi 10.000 personas. Después de Pacomio, porque con San Antonio la gente vivía, cada uno en una tumba y generalmente, y Pacomio es el que reúne a los monjes y a las mujeres y las pone, dijéramos, a vivir ya en monasterios. Melania, por supuesto, coge ya la época de los monasterios y hace un, por los datos que da Geroncio, una recorrida de todos los famosos monasterios de Egipto, dando muchísimas limosnas, aunque estos monasterios, también hay que decirlo, tendían a vivir del trabajo. O sea, que, pues, hacían cestos, tejidos, zapatos, muchísimas cosas de este tipo y marchaban de vez en cuando unos monjes que eran laicos prácticamente todos, marchaban a Alejandría, lo vendían y con eso se podía mantener el monasterio. El caso de Melania no es aislado. Sabemos que otras, se puso de moda en el siglo IV, por estas como fiebres que hay de la aristocracia de Roma, de dedicarse al astetismo, primero en las casas particulares, después ya marchándose sobre todo a Tierra Santa, que era el faro que atraía a todo el mundo y tenemos la famosa Paula, como dice San Jerónimo, que se marchó con él y con su madre Albina y que también se gastó toda la, ¿cómo se llama?, la fortuna en socorrer a los pobres, en hospitales, en pagar deudas, etcétera. Lo mismo que hacía Melania. Otra que tenemos muy conocida está con Juan Crisóstomo en Constantinopla, que era olimpia, olimpiada, que también no pertenecía a una nobleza totalmente elevada, pero que sí era de una familia de buenos gobernadores. Entonces, cuando murió, ya le dije a ustedes, una de las cosas que se gloriaba, que a nosotros nos parece una cosa auténticamente vergonzosa y asquerosa, se gloriaba de que llevaba 40 años sin lavarse, sin cambiarse el vestido y sin arreglarse el peinado. Esta cosa, esto era muy corriente entonces, ¿sabe usted?, dentro de los grandes capitostes del ascetismo, ¿verdad? Pero a nosotros esto nos parece una cosa repugnante. La muerte suya era muy famosa, estaba en ese convento fundado por ella de las 90 vírgenes, pues motivó unos funerales, por así decir, donde fueron muchos obispos, muchos cleros, muchos eremitas, etc., y fue muy sentida. Hoy día la vida de esta se está trabajando muchísimo, por lo que nos dedicamos a historia antigua, porque, claro, yo he hecho decir cuatro cosas, porque es que tengo que hablar media hora, porque si no lo dijo nada de la geria, podía haber dejado solo una, y entonces hubiera dado muchos más datos que de ajeroncio concretamente, ¿verdad? Pero bueno, ya ustedes se hacen una especie de silueta de en qué se gastaban el dinero, los ingresos, etc. Hoy día, los grandes, como Yardina, lo mejor que tenemos en Bajo Imperio, de Roma, catedrático de Roma, pues ha dedicado varios trabajos a estudiar muy minuciosamente las cantidades que da Geroncio y el funcionamiento en que se gastaban todas estas cantidades, porque nos indica perfectamente la situación social y económica de grandes masas de gente del Bajo Imperio. Bueno, ya hay otros muchos, o sea que lo que interesa no tanto es el ascetismo, cuando dijéramos los datos económicos con repercusiones sociales. Ahora vamos a decir dos cosas también de Egeria. Egeria es un poco posterior, sabemos que en el siglo V, conservamos tan solo un manuscrito del cual faltan las primeras páginas en el centro, el viaje de Egeria a Constantinopla, de Constantinopla a Jerusalén y a Egipto, se nos ha perdido en las últimas páginas. Pero sabemos por una vez del vierzo, el león, Valerio, que en el siglo, esta es del quinto, es un poco posterior a ella, a la anterior, que hablando a sus monjes, este manejó el manuscrito con seguridad del itinerario de esta señora, que él cuenta que era del occidente, que era posiblemente galaica del occidente de España, ¿verdad? Ahora, Egeria ha pasado la historia por otra cosa totalmente diferente, no tiene importancia así, o tiene mucha menos importancia desde el punto de vista económico y social, que es por lo que tienen los otros dos, sino porque para todos los lugares, todos citados en la Biblia, se habían convertido en el siglo V en un lugar de peregrinación. Muchos de ellos, o casi todos, tenían monjes, monasterios masculinos y femeninos, ¿verdad? Y eran lugares de peregrinación. Entonces, esta nos hace una especie de rastreo por todo el oriente y nos dice todos los lugares de peregrinación que ella durante tres años visitó y que lo recibieron, lo que trató en ella. Y después tiene una ventaja muy grande porque nos da, describe muy minuciosamente la liturgia de Jerusalén y de Belén. Yo esto no voy a dedicar nada, cuando se cuelgue la conferencia, ahí la tienen ustedes, si lo quieren leer, porque las liturgias cambiaban de unos sitios a otros, exactamente igual que los credos. Hombre, el credo, pues, más o menos en todas las iglesias en el siglo IV, pues era parecido, era una profesión de fe sobre Jesucristo, pero variaba de unas iglesias a otras hasta que después ya se generalizó el credo este que llamamos Niceo Constantinopolitano, que es el credo este, que es el de Osio, ¿verdad? Y todavía se está escribiendo muchísimo sobre él. Bueno, esta señora pertenecía a la alta aristocracia, ¿por qué lo sabemos? Porque utiliza el cursus publicus, o es que solo lo podían utilizar funcionarios estatales o gente de la alta sociedad. Se ha dicho que se pertenecía a la familia de Teodosio, pero no tenemos absolutamente ningún argumento, pero sí podemos decir que era de familia alta. visitó entre el 381 y 384 Tierras Santas y todas las regiones vecinas, Constantinopla, todo Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto, Arabia y Mesopotamia. Pero por lo que ha pasado en la historia es porque escribió una cosa que es casi revolucionaria. Una señora que era de buena clase o de la alta clase de Galicia, que se le ocurre ir al oriente, a la nación y a escribir un itinerario. No había precedentes, solo había un ejemplo que es casi contemporáneo, un señor de burdeos, pero lo que hace es un itinerario muy aburrido, porque lo que hace es decir, de aquí hasta el sitio hay tantas lenguas, lenguas, de aquí hasta el otro hay todas. Y nos da el itinerario de la prelignación, pero no dice nada de la liturgia ni qué es lo que esta dice también. Qué es lo que ella vio en Jerusalén, qué es lo que vio en Belén, qué es lo que vio en otros lugares, como vamos a hacer. Y esto, claro, es de una importancia excepcional. Hay que decir otra cosa, que el Chewil este, que ya lo hemos citado al hablar de Prisciliano, que es posiblemente quizás el mejor historiador que hemos tenido, es anglicano, catedrático de Oxford. Aquí ha venido varias veces, yo le traté algo, fue el que escribió la vida esta de Prisciliano, que está traducida al castellano, y yo les aconsejo que lo lean porque se lee como una novela. Una de las cosas que dice es que seguramente esta señora era priscilianista. En primer lugar, procede de Galicia, donde sabemos que el prisciliano, el priscilianismo agarró mucho. Pero hay datos, según este señor, por ejemplo, Egeria escribe el itinerario a una comunidad de mujeres, ¿verdad?, a la cual llama hermanas y tal, y las manda el itinerario. Entonces, es algo parecido a lo que se daba en la relación prisciliana. Usa los apócrifos, cosa que también se le acusaba mucho a Prisciliano. En los ayunos que hace, encaja, ella cuenta los ayunos que hacía, encaja muy bien en los ayunos de priscilianos. Entonces, después tiene también otra cosa que se ha dado como dato, mucho interés por los monjes, etcétera. O sea, que son datos que puede rechazar el matrimonio, cosa que también en principio se daba en el priscinalismo, como saben. Fuentes y lenguaje del itinerario. El itinerario, ya hemos dicho que es importantísimo porque no tenemos nada más que uno. Este y el de la monja y el del señor este de Burdeos, que es un poco posterior. Pero el otro, nada más que una cifra de decir de aquí fui allá, de allá, de allá, de allá, hasta que llegué a Jerusalén. Y nos da las medidas que hay de un lugar a otro, pero no describe nada. Conoce, y esto es una cosa muy rara en una mujer del siglo IV, aunque fuera de la antaristocracia, las sagradas escrituras que la cita. Conoce el onomasticón de Eusebio de Cesarea, que es una cosa muy interesante porque es un libro que no es nada más que un catálogo de lugares, de lugares, pero aquí estuvo Job, aquí estuvo Moisés, aquí estuvo personajes importantes del Antiguo o del Nuevo Testamento. Egería no sabía griego y, por lo tanto, el onomasticón tuvo que utilizarlo en alguna traducción. Maneja también la historia eclesiástica de Eusebio, entre los años 312 y 312, bueno, que se escribió en 312 y 324. Conoce la vida de Constantino, escrita también por Eusebio de Cesarea. Mira, esto se desprende, por ejemplo, de los datos que da cuando visita lugares vinculados con Constantino y de Santa Elena en Belén o en Jerusalén. Es interesantísimo y, por lo menos, la monje genia es que está, para los filólogos, es la cantera más, está todo el día dándole vuelta. Porque, claro, se estudian minuciosamente todos los aspectos de la lengua, semánticos, gramaticales, lesicográficos. Utilita palabras griegas pero traducidas, aunque es seguro, seguro que ella no sabía griego. En esta época ya el griego San Agustín tampoco sabía griego, tenía algunos conocimientos muy superficiales. Y Orosio tampoco, aunque estuvo allí, en el oriente, donde se hablaba el griego. Pero utiliza las palabras griegas latinizadas. Es curioso también que utiliza algunas expresiones que son típicamente hispanas, por así decir, de verdad. Valor del itinerario. Bueno, ya hemos dicho que vale por la descripción, que es única, de los santos lugares de Palestina, todos los lugares famosos, que entonces eran todos famosos, porque habían cogido, no cuando ella llega, ya casi 10 años antes, todos los lugares que aparecen citados en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, los habían localizado. Totalmente falsos, seguramente la mayoría de ellos. Pero se habían convertido en lugares de prevención, esta los da, dice los monasterios, se alberga en los monasterios, va también con varios, o sea, que no vaya sola, sino que lleva, pues, a monjes, o laicos, o sacerdotes, y entonces tenían que, cuando paraban en un monasterio, pues eran varios los que tenían que parar. Y es la única fuente que tenemos de este tipo en todo el oriente. Por eso tiene, y después claro, nos dice qué edificios había en Jerusalén, qué edificios había en Belén, qué edificios había en otro sitio. El único documento que tenemos, algo parecido, por la liturgia, es las catequesis de San Cirilo de Jerusalén. La Jerusalén, la Jerusalén de la monja Egeria, no tiene que ver nada con la Jerusalén de Herodes, ni con la Jerusalén, es la Jerusalén posterior, y ni siquiera la posterior. Adriano, que es la Elia Capitolina, era una sociedad totalmente romana, una ciudad que tenía, pues, el foro, los templos paganos, el Capitolio, el teatro, anfiteatro, circo. Pero, parece ser que en esa época casi debía estar llena de cristianos, pero también tenía muchos monjes y mujeres también. Bueno, tenía termas. La ciudad tenía una muralla con cuatro grandes puertas, algunas de las cuales, las que se llaman de Adriano, se ha conservado hasta nuestros días, y tenía magníficos edificios que ésta describe. Y eso es de una importancia excepcional. Por ejemplo, la Basílica del Martirio, la Anástasis, un patio que había entre estos dos, etc. Y da datos muy interesantes, cómo era el barrio de los cristianos, que era muy extendido. Bueno, en Jerusalén, visita y describe el santo sepulcro construido por Constantino I, que se encontraba dentro de la ciudad, lo cual ya era una mentira, porque los sepulcros no se podían enterrar nunca, no, no podían estar dentro del pomerium de la ciudad, dentro de los muros de la ciudad. O sea, que lo que ahora hoy día visitamos, ya hemos visitado todos, y quizás muchos de ustedes. El santo sepulcro no tiene que ver nada con lo que fue el santo sepulcro. La iglesia de la Gruta de los Olivos, levantada por Santa Elena, la madre de Constantino. En el monte de los Olivos se veneraba el lugar de la ascensión de Jesús a los cielos. Todos estos lugares los frecuenta la monja Geria y esta, yo no sé si se la puede llamar monja, porque en realidad vivían en una comunidad que parece de monjas, pero parece ser que también andaba en su casa cuando le daba la gana y las otras también. O sea, que era una cosa bastante fluida. Estuvo en Jerusalén tres años y describe todos estos lugares que en gran parte han llegado, bueno, la basílica, estos que he citado, la anástasis, la basílica del martirio, bueno, se conserva la basílica de Jerusalén, digo, perdón, de Santa Elena, lo que te enseña es el suelo, nada más, ¿verdad? Aquí parece ser que estuvo la basílica, pero bueno, tampoco tenemos seguridad. En el año 382 pasó a Belén. Aquí describe la fiesta de la Epifanía. Tiene usted que tener presente que la mayor fiesta no era la natividad, el 24 de diciembre, que ya se celebraba en la época de Aureliano en Roma, ¿verdad? Pero era la Epifanía, que era, por así decir, la manifestación de Jesús a el mundo pagano, en este caso representado por los reyes magos, que ahora se lo tienen que cargar. Sí, hombre, bueno, es que ahora estamos haciendo una limpieza que, bueno, no nos va a quedar ni la hoja de parra, porque está, pero las teólogas americanas están, están, que hay que revisar el dogma de arriba abajo, por lo que vamos sin dogma, así nos quedamos con lo que, cuando yo salí con mi mujer, que era protestante, yo lo sabía, pues yo la, así ya salía, año y medio, la pregunté, ¿tú qué crees? Y me dijo, yo creo en Dios y en Cristo, pues nos quedamos con eso. Todo lo demás, hace todos los papeles, y es así, tal como están, ¿verdad? Y además, como Roma, no tiene fuerza ninguna, porque estas señoras no están en universidades de la iglesia, sino están en universidades civiles. Y además, Ratzinger se metió con una y organizó a la Virgen, la pusieron de ramera, bueno, lo que menos la llamaron era ramera, ¿verdad? La llamaron tonta, imbécil, bueno, bajadera, que no se había enterado nada, y como todo esto es asunto de fuentes, mire usted, San Mateo dice esto, el otro dice esto, y tal, no me venga usted con cuentos. Y yo, para defender a la Virgen, ya no sabía qué decir, pues dije que en esa época el ser ramera no tenía nada peyorativo, era corriente. Las rameras, por ejemplo, los reyes del mundo helenístico, como saben ustedes, los hijos de las rameras podían presentarse a herederos del trono, o sea que no es, es como se están ahora, es la concepción que hay ahora más o menos, que ahora se está generalizando que la ramera es una prestación social. Bueno, sí, hombre, eso es la teoría, bueno, y de eso ya en el país ha venido ya de algunos, eso es lo que se defiende en Holanda y en Alemania, y aquí lo que opina mi mujer y las chicas que trabajan conmigo, y algo de eso fue lo que dijo San Agustín, que si no había burdeles, la ciudad se nos convirtió en un burdel, que es lo que nos ha pasado a nosotros, porque están los burdeles, vamos, están las calles por ahí despreciados a ciertas horas que no sé cómo están. Bueno, seguimos para adelante porque me parece que no vamos a hacer nada. Bueno, en 382 pasa a Belén, describe la fiesta de la epifanía, fiesta que se ha perdido, pero vamos, sabemos, por algunos datos que da, que participaba, era muy celebrada por el obispo, el greo, los monjes, y el pueblo de Jerusalén, que se desplazaba a todo el mundo a la ciudad, y después iban a Jerusalén, y después volvían a Belén. Cerca de Belén está la iglesia que también describe, llamada de los pastores, que es el lugar donde los ángeles aparecieron a los pastores, y le dijo que había nacido el Redentor. Allí había una capilla y una gruta subterránea. Aquí en Belén construyeron Constantino I y Santa Elena, una magnífica basílica que ella, pertenida de un atrio que ella visitó. Después se ha perdido, en parte, como ya les dije a ustedes, el itinerario de España a Estambul, bueno, a Estambul, a Constantinopla, de Constantinopla a Jerusalén y a Egipto. Pero eso más o menos lo podemos reconstruir por otra documentación que tenemos, como Pedro Diácono y algún otro documento, que son posteriores, pero vamos, los edificios son de la época de Ageria. Bueno, también se queda en Belén las fiestas de Pascua y de Pentecostés del año 382, que es interesante porque, claro, se ha perdido, pero por Pedro Diácono conservamos y hay que suponer que sería lo mismo. Hace un viaje a la Tebaida y recorre por allí, pero es curioso que así como la monja Melania iba dando dinero a todo el mundo, esta no aparece que diera dinero, por lo menos no dice que iba a los monasterios y daba dinero y hacía grandes obras de caridad. Va al viaje al Sinaí y aquí ya lo tenemos, y ahora es la parte que ya conservamos. Habla, describe el Sinaí perfectamente, como estaba aquello, y es curioso que da las jornadas de un sitio a otro. El viaje de Jerusalén al Sinaí duraba 22 jornadas, 10 de Jerusalén a Pelusia y 12 de aquí al Sinaí por Clisma. En el Sinaí permaneció varios días, lo describe en el convento, y después visitó la región recorrida por los israelitas del Éxodo. Bueno, todo esto se nos ha ido al resto de los papeles, ya hoy día sabemos con completa seguridad, ni Moisés es un personaje histórico, ni los, ¿cómo se llama?, ni los patriarcas, ni hay Éxodo, bueno, eso ya hace muchos años se suponía, ni hay conquista de Jerusalén, digo, perdón, conquista de Canaán, ni nada, ¿verdad? Lo más antiguo que tenemos es el canto de Débora del 1150, pero claro, es una cosa que se nos ha caído y no sabemos de dónde nos viene, y después el deuteronomio, o sea que no tenemos documentación anterior al siglo VIII. El reino de David y Salomón es un puro camelo, es la proyección de lo que había en el siglo VIII, ¿verdad?, para justificar de alguna manera que ellos eran antiquísimos y tal. Salomón se duda mucho que sea un personaje histórico, David sí lo es, porque tenemos la estela de Dal, que menciona a un señor de la casa de David, por lo tanto David existía en el siglo IX, pero la Jerusalén de David se calcula en cinco o seis hectáreas, nada más, y cosas así. Ahora hay una, hay una arqueóloga que cree que ha encontrado unas cerámicas que son de la época de Salomón, pero son unas cerámicas que pueden ser de Salomón o de allí por la tarde, porque no dicen nada, son totalmente anodinas, con lo cual absolutamente nada. Bueno, va describiendo, ya hemos dicho, el Sinaí y todo lo que hay por allí, ¿verdad? Bueno, pasa al país de Geser, donde se encontraba, pues lugares muy interesantes, antes, bueno, se me había olvidado, visitó, cuando fue al Sinaí, las fuentes de Moisés, llegó también a donde Moisés volvió dulce, las fuentes, que está la Sinaí, de Éxodo, visitó a continuación otras ciudades citadas en el Éxodo. Después también pasó a visitar, por ejemplo, el convento de los 40, que fueron 40 monjes matados por los árabes, que está cerca del monte Oreb, el recuerdo de Elías, el lugar donde Aragón y los 70 ancianos esperaban a Moisés, el lugar de la zarza ardiendo, el campo donde Moisés apacentaba a los rebaños de su suegro, Getró, y al día siguiente, pues ya dejó y fue al país de Geser. O sea que esto tiene una importancia excepcional, porque aunque estos lugares hoy día sabemos que no tienen base histórica ninguna, pero lo que no cabe duda es que en el siglo IV, incluso ya posiblemente finales del III, se habían convertido lugares de prevención y para la gente tenían una existencia real, ¿verdad? Y en ese aspecto, esto es, el documento este, es extraordinariamente interesante. Fue al país de Job, que es el monte Nebo, ahora dicen Nebo, que yo he estado allí, que es un monte altísimo y tiene la ventaja, allí fue donde murió Moisés, es que cuando no hace, hace buen tiempo y está el cielo despejado, ve usted toda Palestina, ve usted el Mar Negro, ve usted Jerusalén, ve usted Jericó, ve Tibiriades, ve usted prácticamente todo el Jordán, yo tuve estado allí varias veces porque en Mosaico tienen los Pichirilo y otros, nos invitaron, yo iba con unas que trabajan conmigo y nos invitaron los franciscanos a comer, no es que nos dieran una comida excesiva, pero no excesiva, era una comida corriente, pero estaba bien, y nos invitaron allí, comimos con ellos y se vio, pero nosotros íbamos a ver los Mosaicos, y se vio perfectamente, cosa que me dijo Pichirilo, este franciscano que se cagaba Mosaico y era una autoridad, muy amigo nuestro, que era raro que habíamos tenido una suerte grande porque no tenía allí, no había niebla ninguna, bueno, pues, después, volvió y con esto casi voy a acabar porque aquí tengo tres o cuatro páginas sobre la liturgia, pero vamos, de eso creo que ya prácticamente nos echan, o sea, que no nos queda más remedio que marcharnos, lo de la liturgia, he copiado, la liturgia de Jerusalén y la liturgia de Belén y la pueden ver ustedes colgada en internet antes de verano porque no la colgan ahora, inmediatamente, sino cuando todo el ciclo esté de conferencias que se acaben de otros colegas que dan de ciencias o de otras cosas. Tengo aquí también, pueden ver ustedes a título de curiosidad, una cantidad grande, dos páginas o tres, pero hay mucho más, de artículos recientes de última hora, de los últimos diez o doce años que se está estudiando mucho la monjejeria y después también la la Melania por distintas razones. O sea que podemos decir que estas dos señoras aristócratas, aunque mucho más alta aristocracia la primera que la Egeria, pues han tenido, han llegado hasta nuestros días y el itinerario de la monja Egeria pues ha leído mucho la Edad Media porque se utilizaba como una especie de guía para ir a Palestina o para ir a Egipto y por ahí. Y esto pues también hay que decir que algunos personajes y mujeres del Bajo Imperio pues han tenido una repercusión en la, yo iba a decir, en la Iglesia Universal y han llegado hasta el siglo XXI. Y muchísimas gracias por su atención. Aplausos 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 Aplausos